El 2021 fue un año de gran impulso. Nuestra iglesia se ha unido bajo la misma visión de ser una iglesia, dos idiomas. Una iglesia que apunta a personas hacia Dios, les enseña a seguir a Jesús y les equipa para marcar una diferencia. Iglesia, el año pasado hicimos precisamente eso, a medida que vimos un crecimiento increíble durante todo el año. Dios proveyó muchas oportunidades para servir y amar a nuestra comunidad. Hemos visto matrimonios, familias y personas como tú y yo ser transformados y tomar la decisión de confiarle a Jesús sus vidas. 2021 ha sido una historia increíble de vidas cambiadas, crecimiento significativo y servicio a nuestra comunidad. A lo largo de los últimos siete años como Iglesia Vertical, hemos recibido a más de 4,058 invitados por primera vez. Ese número 4,058 realmente nos importa y le importa a Dios. ¿Por qué? Porque cada número representa un nombre y cada nombre representa una historia y cada historia le importa a Dios. A medida que vimos crecer nuestra iglesia cada mes, vimos la necesidad de crear más espacio para el mover de Dios. En noviembre pasamos de tres servicios en persona a cinco servicios en persona, no solo agregando más espacio y oportunidades para que la gente venga a la iglesia, sino también abriendo por primera vez en la historia de nuestra iglesia nuestro segundo servicio en inglés por la noche. Como resultado, vimos un aumento de 34% en nuestra asistencia de domingos. En el 2021 continuamos confiando en el Señor a través de las muchas olas de incertidumbre que impactaron nuestro mundo, dando pasos de fe mientras edificamos su reino. Pudimos experimentar los servicios extraordinarios de Pascua y de Navidad en persona nuevamente. Experiencias poderosas, llenas de vida, fe, adoración y la presencia de Dios. Corrimos con total compromiso a nuestra misión como Iglesia Vertical. Nuestro objetivo era que cada persona que entrara por nuestras puertas tomara su siguiente paso en su fe, ayudando a las personas a conocer a Dios, encontrar libertad, descubrir su propósito y marcar una diferencia. A medida que avanzaba el año, comenzamos a ver muchas caras y familias nuevas que ahora se han convertido en una parte clave de la familia de nuestra iglesia. Como resultado de las invitaciones personales de todos ustedes a sus amigos y familiares, alrededor de 1,084 personas entraron por las puertas de Iglesia Vertical por primera vez en el 2021. Pero Iglesia, nuestra mayor victoria es esta. Ver a 811 personas dar el paso para seguir a Jesús o reconciliar sus vidas con Él levantando sus manos en los servicios, llevándonos a más de 4,500 decisiones por Cristo desde nuestro primer servicio en el 2015. También vimos a 98 personas dar el siguiente paso de declarar públicamente su compromiso de seguir a Jesús al ser bautizados en agua. Nuestro Ministerio de Estudiantes, VSM, también ha experimentado un gran crecimiento e impulso. Tuvimos un promedio de 126 estudiantes en las noches VSM cada mes. Vimos a más de 100 estudiantes conectarse relacionalmente a través de nuestros grupos de vida de VSM cada semana. Un total de 165 nuevos estudiantes vinieron a Vertical para escuchar el Evangelio de Jesús y conectarse con otros estudiantes y líderes. Para la gloria de Dios, hubo 153 salvaciones a través de nuestro Ministerio de Estudiantes, VSM. Cada número representa a un estudiante que decidió dar su vida a Jesús. 38 estudiantes dieron el siguiente paso en su fe al ser bautizados en agua. Verdaderamente increíble. Nos encantó ver a la próxima generación de niños crecer y florecer en Vertical Kids. Desde salones repletos los domingos hasta divertidos grupos de vida durante la semana, Vertical Kids está conectando con la visión de nuestra iglesia. Tantos niños crecieron espiritualmente en VBS y más de mil personas disfrutaron de una noche espectacular en Family Fun Night. Un número récord de familias presentaron a sus bebés al Señor en el 2021 y se comprometieron a criarlos de acuerdo con la Palabra de Dios. Nos llena de gozo ver a nuestros pequeños crecer en su relación con Dios y los unos con los otros. Al comenzar el 2021, hicimos la transición de tener grupos de vida solo en línea a grupos presenciales. Pudimos equipar, capacitar y entrenar a 38 nuevos líderes de grupos de vida para liderar grupos pequeños en nuestra comunidad. A lo largo del año tuvimos más de 200 grupos de vida. Eso es un récord. En persona, en línea, en inglés y en español. Vimos a más de 857 personas conectarse en relaciones intencionales a través de grupos de vida que ofrecieron un lugar para experimentar comunidad, encontrar libertad y tomar próximos pasos. A través de la ruta vertical, vimos a 112 personas tomar el próximo paso para descubrir su propósito redentor y vivir la vida que Dios creó para ellos. Cada persona tomó pasos que les ayudaron a conectarse con la iglesia, crecer espiritualmente, descubrir su propósito y aprender cómo pueden marcar una diferencia en la vida de los demás usando los dones que Dios les dio. Nuestro equipo Impacto también creció. Juntos trabajamos duro, logramos grandes cosas e impactamos innumerables vidas. A través del 2021, vimos a más de 400 personas activar sus dones espirituales, sirviendo a Dios y a los demás por medio de nuestro equipo Impacto. En el 2021, realmente marcamos la diferencia en nuestra iglesia y comunidad por medio de nuestra generosidad. Fuimos fieles en dar nuestro tiempo, talentos y tesoros para edificar el reino de Dios aquí en la tierra, aquí en el condado de Broward, aquí en Sunrise, Weston, Davy y todo el sur de la Florida. Vimos de nuestro tiempo y energía. Durante nuestro Vertical Serve Day anual en julio, más de 416 personas se unieron para hacer las manos y los pies de Jesús, sirviendo a nuestra comunidad a través de 29 proyectos de servicio a la comunidad. También vimos de nuestros tesoros. En el 2021, vimos un aumento del 6% en nuestras donaciones regulares, recibiendo más de 1.9 millones de dólares en diezmos y ofrendas. Dentro de nuestro presupuesto operativo general, continuamos ejerciendo una buena administración, permitiendo que el 26% se aparte para reservas y expansión, mientras creemos y nos preparamos para el nuevo edificio que Dios tiene para nosotros. Como iglesia, también continuamos diezmando. En el 2021, diezmamos el 10% de cada dólar recibido, lo que significa que donamos más de 190,000 dólares hacia misiones, misioneros, necesidades de benevolencia, plantación de nuevas iglesias, ministerios, así como también a través de organizaciones cristianas que están marcando una diferencia en la comunidad a nivel local, nacional y mundial. También nos gozamos de anunciar que en el 2021 lanzamos oficialmente nuestro equipo legado. Este equipo está diseñado específicamente para aquellos que tienen el don de dar, se comprometen a dar más allá de su diezmo y ven el dar como un acto de adoración. Más de 70 miembros se han unido al equipo y se han comprometido a dar con generosidad extravagante para acelerar la visión de esta casa. Iglesia, la contribución de todos ustedes es una clave importantísima para todas estas victorias. El dar de tu tiempo, talentos y tesoros realmente ha marcado una gran diferencia. Somos muchísimo más fuertes juntos y con Dios todo es posible. Y creemos que Dios seguirá usándonos para ayudar a otros a conocer a Dios, encontrar libertad, descubrir su propósito y marcar una diferencia. Tenemos un llamado grande y único aquí en Iglesia Vertical. Ser una iglesia, dos idiomas. Liderar y abrir el paso como iglesia bilingüe en este mundo. Entonces, a todos ustedes que llaman Iglesia Vertical su familia espiritual, queremos decirles muchas, muchas gracias. No olvidemos el impacto que estamos teniendo. No nos desanimemos ni nos cansemos de hacer el bien. Estamos llenos de gran fe de que vendrán cosas mayores en el 2022 para la gloria de Dios. Más de lo que podemos pedir, pensar o imaginar. Mientras continuamos siendo fieles mayordomos y multiplicamos lo que Él nos ha confiado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.